Más, ¿puedes creer que Cordelia quiere comprar una motocicleta? Oh, no hay manera. Esas cosas son cajas de muerte. Su padre tiene una y lo mismo es para ti. ¿Ha quedado claro? Time to shop! What should I get? That's it, that's it! What should I get? Let's go! Cordelia! There's something on you! No, Cordelia! That's just my boyfriend, Nick! Oh, hey, Cordelia! How's it going? Hey, he's cute. Thanks. Ouch. The whole no body thing is cool. I wouldn't have to worry about gaining weight. Food would just fall out of my neck. OMG! Then I would never have to worry about gaining weight. I can't be as gross and fat as I am now. I don't want you food falling out of my neck. That's disgusting. Bye bye, Straley! Come on! Come on, brother! Julia! Execute the maneuver of 54 V. Red! 1, 2, 3! ¡Bienvenido, chico! ¡Eso también! ¡Has tenido un abuelo con su nombre que me olvido! ¡Si no es los piratas de los Jerkoffianos! ¡Tienes mucho dinero sentado en mi船, Stelpa! ¡Suscríbete! ¡Bienvenido, chicos! ¡Yamir, cortemos esta parte en las patas como chumbo! ¡Voy a usar sus pies para hacer una caja! ¡Y usar su espina como un atrapante! ¡Voy a usar su camino! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Suscríbete! 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 ¡We all like King Shardam style! ¡We like to drink and fuck fuck fuck! ¡Fuck fuck fuck! ¡Huua! ¡Ohhh! ¡Hajajajajajajaja! ¡Hajajajajajajajaja! ¡Bienvenido! ¡No, no, no! ¡Yoohoo! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 Opa, 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 opa! Ia, Ia! Ay! ¿Qué diabos está con la gorra? Ia, ha, 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 ha. A, ha, ha, ha. Ha, 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 ha. ¿Qué crees que es el sobreviviente un buen croquis? ¡Ven pa' aquí! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Mátalo, que muera, que sufra! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Dame que eso es todo! ¡China blaster! ¡China blaster! ¡Ah! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡¿Está bien para S.O.P. 2 o algo?! ¡Pero bien! ¡Otra vez! ¡S.O.M.P! ¡Los vamos! ¡¡¡GOOL!!! Cortad las cabeza, hay quien muere una p*** vez. ¡Ahora si! ¿No? ¡Oh, venga! ¡Oh, qué asco mío! ¡Oh! ¡Oh, venga! ¡Teamselver, venga! ¡Oh, venga! ¡Yes, it's time! ¡Finish him! ¡Oh, venga! ¡Oh, venga! ¡Oh, venga! ¡Teamselver! ¡Yoohoo! ¡No huyas! ¡Hijo de puta! ¡Vamos ahora! ¡Hostia, seguro que me tengo que pelar con el cerebro ahora! ¡Ah, pues no! ¡Yoohoo! ¡Noooooo! ¡No huy! ¡No huy! ¡No huy! ¡No puedo ser muñada por una pequeña chica! ¡Soy un guerrero! ¡Soy un guerrero! ¡Soy un guerrero! ¡No huy! ¡No huy! ¡No huy! ¡No huy! ¡No huy! ¡No huy! ¡Estoy un guerrero! ¡No huy! ¡Ah, no huy! ¡No huy! ¡¿Qué?! ¡Esto pide a mis no existentes bola! Wow, no, no te caigas, ¡chupa chupa! Por el puto béisbol Vamos a ver... De trajes creo que no tengo ninguno Lollipop, Lollipop, Lollipop Pues creo que lo siguiente será comprar un traje Sí, cole, hostia Esto no va a ser... Realista, seguro A ver con qué nos sorprenden ahora en esta fase ¿No? 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 Nick ¿Nic? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Nick? ¿Qué ha sucedido? ¡Te salvaste! Me sentí tan... Inefectivo Solo ser una pesadilla No, 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 no... ¿Cómo puede esto estar sucedido? ¡Oh no! No! ¡No! 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 ¡No puedo parar! ¡Juliet? ¡Juliet! ¡Ahí va! ¡Rosalind! ¿Quién? ¡Mi pequeña abuela! ¡La hermana pequeña! ¡Es también una zumbia! ¡Hey Juliet, vine para salvarte! ¡Hay algo que ocurre con este bus! ¡Es realmente irritante! ¿Es eso una lucha? ¡En penú, es tu animal! ¡Es una cabeza decapitada!? Me, esa es la más linterna que todo el día! ¡Aaah! ¡ELMO世en un peludo! ¡zhúden a di cuenta! ¡Ah Pablo! ¡ ¡Me cara! Americas! Rosalind, esto es Nick. ¡imi compañeras! ¿Qué parece el fondo? ¿Ves la espina? ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Me hace caer! ¡Sí! ¡Muy bien conocido a ti también! ¡Aaah! ¡Es hielo! ¡Aaah! ¡Me asco! ¡Y lo amo! Tu familia es un poco energética. ¿Eh? ¿Te sientes eso? ¡Ugh! ¡Algo pesado! ¡No! ¡No es verdad! Todo es totalmente normal. ¡Aaah! ¡Los brake no funcionan! ¡Aaah! ¡Ey, chicos! ¡No se preocupen! ¡Estoy enferma! ¡No hay que meterle control! ¡Fuera! ¡Oh, f***! ¡Has casi olvidado! ¡Buenos martes, Juliet! Eso no parece correcto. Supongo que debemos seguir a ese bus, ¿eh? ¡Guau! ¡Roslin ha quedado a vernos en mi lista de deseos de Amazon! ¡Eso es malo! ¡Puedo disparar tu cabeza con esto! ¿Qué? ¡Guau! ¡Eso es la fama de Bannon! ¡Puedo disparar! ¡Me encanta la forma que las hojas cruzadas se sienten debajo de mis pies! ¡Guau! ¡El McDonald tiene una fama! ¡Ei! ¡Vamos a morir! ¡Ey! ¡Míralo! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Y es tan rápido como los zombies! ¡Pero bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡ nietos! Si, si, pero hay que ir mis monedas. Blaster. ¡Están atacando a los boscos de Rosalind! Blaster. ¡Pesa, Blaster! ¡Victoria! ¡Puede! ¡No, no, no! ¡No! ¿Pero qué haces? ¡Pero seas insensata! ¡Estás como una puta cabra!